El Torremoto del Niño, aquí llego, aquí llego el Torremoto del Niño, mi chingada, el Torremoto, nunca. ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Y se fue! ¡Trabel! ¡Dogna foto! ¡Al costado! ¡Cerno y Derecho! ¡Bájame! ¡Un aplauso para este tremendo espectáculo que nos están brindando los gauchos argentinos! ¡Felicita! 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 ¡Gol! 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 y el mato los pies con las torteras basta enfadarme la hita 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 ¡Incefe! 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 ¡Nos colegamos! ¡Incefe! 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 ¡Gracias! ¡Ese es el telocuente! ¡Alecés! 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 Agarrándose del michel y las piernas ¡La resultados! ¡Alecés! ¡Alecés! ¡Feliz! ¡Bien! 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 ¡Feliz! ¡Bien! ¡Alejandro! ¡A las otras! ¡Y ahí está la lista de hoy! ¡Ese piante de un tiro dejé en el ámbito! ¡Ese piante! ¡Es imposible, simplemente! ¡Y allí es la primera herramienta. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video